Bueno, el Círculo Neotolteca de Puebla se pone bueno, ahí va. Buenas tardes, Rejadesh. Espero haya dicho bien tu nombre. Yo me llamo, mercero eso, para servirte. Creo que ha habido una pequeña confusión, porque el organizador que está organizando el Círculo de Puebla, yo te soy sincero, yo realmente no busco asistir a este evento como participante. O sea, jamás querría yo pedir, pedir gratis o un descuento. Sí tengo para pagar. Sin embargo, yo no estoy buscando asistir como participante de eventos como estos. Yo te soy sincero, yo soy un guía espiritual, yo hago cursos, doy clases, doy sanaciones, etc. Entonces lo que pasó es que me marcó el organizador y el organizador me invitó a participar en este evento, pero yo estaré dispuesto a participar yendo a compartir. Y él me explicó el tema del dinero y yo tampoco exigí que se me pague. O sea, no voy con el fin de ingresos económicos. Yo lo que dije fue, yo estoy dispuesto a ir, pero por lo menos no gastar. Pero ir a compartir, pero salir tablas, una buena experiencia ya. Y si no es así, pues no, no hay ningún problema. A lo mejor ya están llenos. Y pues a lo mejor no necesito ahí compartir, no hay problema. Pero si yo voy a compartir, pues con todo gusto voy. Y nos ponemos de acuerdo con eso del tema económico. Respuesta de Benjamín, respuesta de Fray Benjamín para empezar esta charla. Esta pinche gente la dinota. Los minotoltecas no somos bastón de nadie. Y tampoco ocupan guías espirituales. Porque nuestro guía es el espíritu. Nuestro en medio, el maestro del desierto, es un guía espiritual. Si es un guía espiritual la persona, que arme su grupo para que ahí trabaje. Estos vatos ladinos, ¿cómo les gusta jugarla? Si quiere ir, que vaya con un participante más, con su respectivo pago. Ya que para él el dinero no es problema. Con suerte y la conciencia al asistir le da el regalo de aceptar el primer paso. Y va a estar muy psicopasión esto. Va a estar psicopasión, prepárate. Dice aquí, la importancia personal no puede combatirse con delicadezas. Dice Don Juan en el fuego interno. La importancia personal no puede combatirse con delicadezas. Fíjate que durante unos años hemos estado haciendo servicio comunitario. Y a partir de este 2021 ya no hay servicio comunitario. Una vez me topea a Bruja Totonaca, de ahí de Puebla. Y no, chida la morra, chida. Chida lo que sea, su lado chido, chida. Su casa chida, todo chido, así, viendo Puebla desde arriba. Está chida su casa. Y me platicaba. No, yo fui a Japón y no me decía. Y fui a la India y fui a Sudamérica a ver un chaman. Y que me estuvo ahí siete días y me purificaron. Y acá ya. Le dije, pues vamos al desierto. Para que pues ayudes. No, no tengo dinero. Pero si ya fuiste a la India, cabrón. Qué chida la madre. ¿Qué es esto? Voy a tener que aplicar las de Lermes. Que un día fue con el Sufi y luego. Un Sufi y luego fue a la Tarika. Y una, pues a una, ahí como plática, demostración. No fue demostración que digas de te voy a demostrar. Sino es como una ceremonia, una plática. Y cobraron una entrada. Y pues ya cuando el Lermes ya salía. Porque pensaba que era alumno de Nahuel Siki. Que no iba a pagar. Y ya salía por la puerta. Y luego se atraviesa un amigo de Nahuel Siki. Y se pone en la puerta y dice. El dinero de la cooperación que se iba a juntar para el Sufi. Y ya le pensé que acá. Pues ahora, a ver, ahí va. Yo pensé que también yo no iba a pagar. Luego cuando me contó eso. Dije, ay, güey. Qué fuerte. Voy a juntar mi dinero yo también. Porque no quiero quedar mal con el Sufi. De que no traigo dinero. Ahí va. No, que se vea. Que se vea y va, güey. No, si hasta con gusto. Te voy a compartir las de la Biblia. Dios ama al dador alegre. Pero pues si ya fuiste a la India, güey. ¿Cuánto te gastaste por ir a la India a iluminarte? Y no te han quitado el... No te han dicho el... No te dijeron en la India que tenías que dar el primer paso. ¿Sabes cuál es el primer paso entre los neototecas? Quitarnos. No. El primero es aceptar que somos unos pendejos. Yo lo acepto. No sé si tú lo aceptes, aunque seas guía espiritual. ¿Eres pendejo o no eres pendejo, eh? Porque si te sientes que no eres pendejo... No has aprendido nada de estas medicinas ancestrales sagradas. Y aparte llevamos al cantador que viene desde el desierto, Don Inocencio Carrillo Flores, cuya fama se está extendiendo a muchos países de Sudamérica y de Europa. Hasta en la India va a llegar Don Inocencio a escucharse. Hasta los de la India van a querer venir con Don Inocencio. Vas a ver. No, ya han andado ahí algunos buscando. Y pues Don Inocencio requiere viáticos, requiere ir y requiere Don Inocencio ayuda para el desierto del Hikuri. Y es nuestra misión, ¿verdad? Por ende, los neotoltecas saben, la cofradía neotolteca sabe que estos eventos requieren administración y no vamos a dejar entrar a nadie en Puebla ni en ningún otro de nuestros eventos que no haya pagado su cuota correspondiente o su donación. Su donativo amoroso correspondiente, el cual se ha fijado en una cuota estable para que no nos pase con la siguiente. Pero es que si dices donativo amoroso, yo puedo dar lo que yo quiera, ¿verdad? No. El donativo amoroso va a ser tal, tal, ya va a estar aquí el donativo. Si de aquí dicen, mira, se va a cooperar esto. Si este donativo amoroso se te hace eximo, exivo, amigo, bajito, puedes ahora sí decir, no, pues ahí te va, mira, hasta más. Sí, para que te pasees bien, ahí te va bien con los hechos carrillos, pero no, no hacen eso. En lugar de eso, ya viéndolo, les voy a decir la verdad, mis amigas de Puebla, viéndolo, he visto amigos que tienen millonarios, ¿eh? No, tienen, los besos siempre llegan aquí como que no, no tengo nada. Y luego siempre me saben con qué, es que no vine preparado, nomás traigo tanta chinga, pero pues tú te vas de viajes a Europa, te vas de viajes a Sudamérica, las chinganas por aquí, por allá. Haces sanaciones, haces retiros, haces conferencias. Eres un guía espiritual, no creo que no te fluya la materia. Entonces, tú lo que estás viendo, mi querido amigo oportunista, es lo que dijo Benjamín, se está juntando gente en Puebla, y tú no has hecho nada en Puebla. Ok, ya bajaste con la banda, ya bajaste con los amigos de Kiki a ayudarlos ahí en la Universidad de Nemérito de Puebla, en la de los pobres. Ya bajaste, ya fuiste ahí a pregonar la palabra de Dios. Entonces, uno anda entre la banda. En Puebla nada más se me requirió a Don Inocencio, el violinista Benjamín y tu servidor. Ningún otro guía más, porque son de la cofradía Neotolteca, y son los de Neotoltecas. Bueno, yo no te conozco, no creo que seas Neotolteca, no te he visto por acá en Aguascalientes en ninguna sesión. Y yo no sé si porque tú digas que eres guía espiritual, eres guía espiritual. No, digo que no, pero tampoco afirmo que sí. Me mantengo neutro. ¡Sí, yo soy neutro! ¡Yo soy neutro! ¡La fuerza de Gurdjieff! Y la gente, como dice Gurdjieff, a Stanley Nod, en Diario de un Disípulo, dice, Diario de un alumno, dice, la gente pagará por cualquier cosa, pero por lo que verdaderamente le sirva, no pagará. ¿Vas a pagar por viajes a la India? No, hasta tres, cuatro veces, ¿verdad? No, yo tengo un amigo que se llama Jackie, y dijo, no, tengo un amigo que ya fue a la India cuatro veces, y aún no se ha iluminado. Dije, ¿para qué gasta tanto? Pues mejor que vaya allá al desierto. Dije, curia, y ahí se ilumina rápido, despiertas porque despiertas, güey. Entonces, se ve, por tus palabras, que tú no conoces lo que traemos en el movimiento Neotolteca, ni cómo se trabaja. No conoces tampoco lo de la Biblia, el hombre ladino, no conoces lo del tarot evolutivo Neotolteca. ¿En qué nos podrías ayudar tú a nosotros? También no digo que no puedas ayudar, pero en este evento no tienes entrada. Y si quieres tener entrada, vas a tener que pagar como en el antro, o como en el Tatmahal, o como en el Ashram de yoga al que fuiste en la India. Vas a pagar tu cuota y vas a sentarte a gusto como participante, no como guía. Y si te gusta y si no te gusta, pues no vayas, es tan sencillo. Ya no hay de que ahora yo te ponga las condiciones, Rajadesh. Yo soy uno de los que se encargan de la inteligencia administrativa para la cofradía Neotolteca. Tú no estás pensando en que esas ecualdeas como la de Colima va a ser también para la cáncer, para niños que no tienen, para jóvenes de escasos recursos. Tú no estás pensando en eso. Tú ya te estás pensando guía espiritual de la banda. ¿Cuántos libros tienes? Yo ya llevo más de una treintena de libros, ¿sí, no? Más de siete mil videos. ¿Cuántos videos tienes para poder ver? Pues es que tú nomás hablas así. ¿Cuántas manadas? Ah, más con esta. ¿Cuántas manadas has sacado? ¿Cuántas manadas has sacado de ahí entre la banda? ¿Cuántas manadas? Aquí se cuenta por manadas. No tienes manadas si quieres llegar a un grupo a ponerte de guía espiritual. Bájate de ese ego de importancia personal. Ya, suficiente.